Entonces, ¿por qué te he dejado? Su amor es fuerte y por el gozo, el rey de gloria, el rey de la fiesta. Oh, vuelve al mundo con su esfuerzo y nos asesora sus maravillas. Su amor es fuerte y por el gozo, el rey de la fiesta. Su amor es fuerte y por el gozo, el rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. Nos adotaste como tu hijo, el rey de gloria, el rey de la fiesta. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El rey de gloria, el rey de la fiesta. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. No es el rey que la muerte me dio No es el rey que la muerte me dio No es el rey que la muerte me dio No es el rey que la muerte me dio No es el rey que la muerte me dio No es el rey que la muerte me dio y pido de su vida y gracia es perfecto a tu amor tomaste mi vida, rompaste tu vida tu vida no es terrible, te apagas de mi corazón es un teador por lo que hiciste no teador por lo que hiciste tu vida no es terrible, te apagas de mi corazón no teador por lo que hiciste bailar por lo que hiciste tu vida no es terrible, te apagas de mi corazón